Bienvenidos de nuevo, muchas gracias por venir y a Coraleta por organizar desde luego. Es una buena oportunidad para compartir durante un rato un poquito, vamos a ver de alimentación, de emociones, qué relación hay entre estos dos conceptos. Y esta charla va a durar como 40 minutos, más o menos. Vamos a dedicar un ratito a una presentación en la que podéis intervenir, preguntar si os apetece, si tenéis dudas, y después vamos a hacer, pues, si tenéis más dudas, una parte específica, ¿vale? En la que podéis preguntar sin cortes y sin vergüenza. Yo soy Ana, soy psicóloga y me dedico a hacer sesiones de psiconutrición. Tengo un pequeño centro aquí en el barrio de psiconutrición y yoga. Y algunos ya lo conocéis, otros no, os podéis pasar cuando queráis. Psiconutrición, veremos un poquito qué es, algunos quizás os suena la idea, o no suena, ¿no? No, muchas veces. Pues hablaremos un poquito de sobrevivir, ¿vale? ¿Os pasaste? Sí. Vale, esta pregunta, ¿por qué comemos comida basura, aún sabiendo que no es saludable? Tiene una respuesta cortita y una respuesta larga. La respuesta corta viene a ser básicamente que nuestro cerebro, además de racional, como es el cerebro humano, tiene una parte emocional muy potente, muy potente, muy potente que hace que nuestras decisiones pues estén influenciadas un poco por todo lo que ocurre en nuestra vida, por nuestras experiencias de vida, por nuestras relaciones, un poquito, pues recibe esa influencia de todo esto. La respuesta larga es la que vamos a ver hoy en día. Vamos a hablar sobre psiconutrición, que es, una pequeña introducción, filtro perceptivo, ¿cómo interpretamos la realidad? ¿Cómo construimos nuestra realidad a través de los sentidos? ¿Qué factores influyen en la alimentación? Veremos que hay factores que tienen que ver con la biología, con la psicología, factores que tienen que ver con el ambiente y con el contexto y factores que tienen que ver con nuestras experiencias de vida, con nuestros aprendizajes. Después miraremos señales de alerta, pues un poquito estas, estos, estas señales que hacen que podamos preocuparnos o preguntarnos, estoy haciéndolo bien, debería mejorar algunas cositas. También veremos cómo los hábitos se relacionan un montón entre sí, entonces cómo está relacionada la alimentación, con el sueño, con el deporte, con nuestras relaciones también, la manera de relacionarnos. Mindfulness, que si no lo conocéis también os lo presento y tiene mucho que ver como hábito y también en relación a la alimentación, como forma de vida también, como estilo de vivir. Y por último, pautas y consejos que podéis adoptar a partir de hoy para mejorar un poquito, pues eso, vuestra relación con la comida o aprender sobre cómo unir estos conceptos de alimentación de emociones de una manera positiva, que os haga bien. La psiconutrición se define de muchas maneras, lo definen como la psicología de la alimentación, que no de la nutrición, porque la nutrición vendría a ser el proceso de nutrir el cuerpo, o sea, simplemente como los alimentos, el efecto que tiene en nuestro cuerpo. Y la alimentación va mucho más allá de eso, porque está relacionado también con cómo nosotros interpretamos esta alimentación, qué lecciones tomamos a la hora de consumir unos u otros alimentos, de dónde provienen estos alimentos. Todas estas elecciones forman parte de la alimentación, de la nutrición. Cómo nos relacionamos con la comida es un aspecto muy amplio y de la misma manera que nos relacionamos con personas, nos relacionamos de manera positiva o no tan positiva con personas, con la alimentación es exactamente lo mismo. Es la manera de interpretar y de percibir la alimentación. Una alimentación positiva pues sería, una relación positiva sería en la que vemos la comida como algo que nos hace bien, que nos da energía, que nos permite movernos, que nos alimenta. Y una relación negativa pues sería un poquito preocupaciones, frustración, culpa acerca de la comida, vincular la comida a ciertas acciones o conductas que realmente no necesitan hidratadas. En este grupo, en esta relación con la comida también vendría a ser como proyectamos las emociones sobre la comida, como si estamos frustrados, enfadados, tristes, como lo asociamos a la comida, que a veces esto nos puede suceder. La psiconutrición también nos habla de la relación entre nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo mental. O sea, para alimentar nuestro cuerpo físico, utilizamos calidad, damos energía a nuestro cuerpo, consumir pues hidratos, proteínas, grasas, minerales y micronutrientes, ¿no? Y nuestra mente también pide, también pide un poquito de alimento. Entonces nuestra mente se alimenta, bueno, nuestro cerebro de glucosa, pero nuestra mente se alimenta de todas las experiencias que vivimos, de todos los placeres y de todas las, todas las experiencias que escogemos vivir. También tienen que ver los aprendizajes desde la infancia, que un ejemplo muy claro es cuando de pequeños nos empiezan a premiar con caramelos, con dulces, una manera de felicitar a un niño, que bueno, seguramente hecha desde la mejor intención, pero que puede hacer que ese niño aprenda a que los premios son comida, son dulces, son fiesta. Y entonces de mayores, este aprendizaje que ya está bien integrado en nosotros, lo incorporamos de una forma muy natural. Hacemos algo bueno y decimos, me lo merezco, me merezco comer esta tarta porque lo he hecho muy bien. O al revés, porque he tenido un día muy duro, pues me merezco una tarta. Entonces son asociaciones que podemos hacer inconscientemente desde pequeños y que con los años vamos reforzando sin poder evitarlo, sin romper con ello. Y por último, la conciencia sobre la alimentación. ¿Qué ideas tenemos sobre la alimentación? Si nos preguntamos de dónde viene la comida que me como, qué efecto tiene en mí, si me sienta, no me sienta bien. Esta conciencia sobre la alimentación, veremos, es súper amplio este tema, daría como para diez charlas más porque es un tema súper extenso. Desde preguntarse sobre eso, de dónde vienen los alimentos que consumimos. Hay algunos que vienen, pues, de tu barrio, de tu ciudad, de tu país, y hay otros alimentos que realmente vienen de lejísimos o que sufren procesos que ni siquiera te has planteado porque le encuentras poca relación con su producto de origen. Vamos a comenzar con la relación que hay entre lo que comemos y lo que pensamos. Bueno, es totalmente, es totalmente bidireccional. La manera en que interpretamos la realidad y nuestra, nuestro filtro, filtro perceptivo. Aquí dice, nos alimentamos de todo lo que nuestros sentidos perciben. Como he mencionado, nos podemos alimentar de nuestras experiencias, de nuestras relaciones, y es un poco el sentido que le damos a estas experiencias, a estas vivencias. La alimentación no se puede catalogar como buena o mala, los alimentos como buenos o malos, no. Sino, es también preguntarse o cuestionarse de qué manera me afectan a mí. Hablar de alimentos que me sienten bien por naturaleza, otros que me sienten mal por naturaleza. Y es ese filtro el que constantemente estamos aplicando a todo lo de la vida. Porque consumimos televisión, consumimos redes sociales, consumimos... Todo esto llega a nosotros. Entonces puede llegar de maneras más o menos positivas. Cuando nos obsesionamos así mucho con tengo que comer mejor, tengo que comer mejor... Bueno, porque se da por hecho que una alimentación saludable pues está bien. La idea está bien, realmente, comer saludable. Pero también está bien cuestionarnos de qué otras cosas nos alimentamos, más allá de la comida que recibimos del mundo. Los factores que afectan a nuestra alimentación. Los he dividido de esta manera. Biológicos y psicológicos podían ser factores separados, pero tienen tantísimo que ver que he decidido que van juntos. Porque la biología y la psicología veremos cómo está súper conectado. Las experiencias y aprendizajes que hemos hecho durante nuestra vida hasta el día de hoy. Y los sociales y ambientales que se refieren un poquito al contexto. A la sociedad en la que vivimos y al contexto en el que nos desarrollamos. Vamos con los biológicos y psicológicos. Podemos diferenciar el hambre, el hambre físico, que es el hambre que sientes cuando no has comido durante un montón de horas y que pocas veces sentimos. Realmente lo sentimos pocas veces porque estamos como muy acostumbrados a hacer cinco horas que sea comidas al día y pocas veces sentimos esta sensación de hambre. La sensación de hambre es un vacío en el estómago que casi duele. Y se llena con comida. No se llena con experiencias este vacío. Y en cambio, de vez en cuando podemos sentir hambre emocional, que es sensación de hambre de nada en concreto. Como antojos. Y esta sensación viene precisamente de una carencia afectiva, de algo que nos falta en ese momento. El hambre física se llena, pues eso, con un bocadillo, con un plátano, seguramente quede satisfecha. Y el hambre emocional, pues con un plátano no se va a ir. Es más bien eso, el picoteo innecesario, selección de alimentos así como más específicos. Cuesta de frenar este hambre emocional porque realmente responde a otra necesidad que no está siendo satisfecha. Tiene un papel especialmente importante. El intestino dicen que es el segundo cerebro. Y lo dicen porque en él habita, bueno, habita muchos microorganismos, neurotransmisiones, es brutal. Entonces, cuando nuestro cerebro está estresado, que es demasiado a menudo, pide azúcar y grasa. Esto es un comportamiento superanimal. Y básicamente responde a la necesidad de hacer frente a una situación compleja. Los animales, en este caso, pues estarían preparándose, más o menos, para luchar o para huir. Entonces, en el cerebro humano ocurre lo mismo. Lo que pasa que normalmente es un estrés que es estrés diario, no se afronta así como en una situación, sino es el cúmulo de cosas que recibimos. Vivimos súper sobreestimulados y esto afecta, pues, precisamente a nuestro estrés. Cuando pide azúcar y grasas, pide un exceso, ¿eh? No, porque es normal que pida azúcar y grasas. Pero cuando pide este exceso nervioso y se lo damos, lo que ocurre es que causamos aquí un desequilibrio en la microbiota. La microbiota son los microorganismos de los que hablaba, que viven en los intestinos y que tienen una función protectora. De hecho, en nuestro sistema inmune, casi todo ocurre en el tracto gastrointestinal. Y entonces, este desequilibrio de la microbiota influye también y se ha estudiado de que está muy relacionado con temas de trastornos de ansiedad varios y con depresión. Entonces, este desequilibrio es importante de tenerlo en cuenta. Para mantener el equilibrio, básicamente es comer saludable y comer de todo. Porque en diferentes alimentos encontramos estos diferentes microorganismos. Entonces, damos como un poquito más de vida a todo este ciclo. Los prebióticos y probióticos se suenan. Pues básicamente lo que hacen es contribuir a que esta vidilla de microorganismos siga viva y pueda hacer sus funciones. Que es que son protectoras a nivel físico y a nivel mental también. Para prevenir, pues eso, desequilibrios emocionales y demás. Y del 80 al 90% de la serotonina se encuentra en el tracto gastrointestinal. Esto es brutal porque la serotonina está relacionada con... es una hormona y está relacionada con la sensación de felicidad, de bienestar, de satisfacción y contribuye en todo lo que es regular. El apetito, el sueño... Tiene un montón de funciones. La serotonina, su precursor es el triptófano, ¿os suena? Sí. Y entonces hay alimentos que contienen especialmente altos niveles de triptófano, como el plátano, los huevos, frutos secos... y es importante porque sin este precursor la serotonina no hace su función. Es fácil cumplir con los requisitos, o sea que tampoco es una locura de tener que comer ciertos alimentos para tener unos niveles exageradísimos de triptófano. Con tener unos niveles normales el cuerpo al final se regula a sí mismo. En cuanto a las experiencias y los aprendizajes, pues se viene a referir a lo que hemos aprendido desde pequeños hasta el día de hoy. Todas las experiencias, todo lo que ha pasado para que hoy seamos quién somos hoy. Entonces, pues eso, como hablábamos antes, el ejemplo de premiar con dulces es uno muy típico, pero hay muchísimos otros. Aquí son algunos ejemplos. Anecesiarnos con la comida, por ejemplo, suena un poco bestia, pero es como el aprender a desconectar con la comida. Si tú, por ejemplo, cada día después de trabajar, ahora teletrabajando, estás en tu casa con tus historias, apagas el portátil y te pones a comer, estás buscando de alguna manera esa desconexión de la actividad que estabas realizando. Entonces es fácil crear asociaciones así, inconscientemente, que pueden crear diferentes significados, diferentes conceptos sobre la comida. Lo de aprender a comer compulsivamente, evidentemente no es una cosa voluntaria, sino aprendemos patrones que vamos siguiendo. Entonces, si un día haces una cosa, no por comer un día un donut te engordas, ¿no? Pero si comes cada día un donut, pues a lo mejor sí. Entonces esta repetición constante de acciones es la que hace que repitamos, que asimilemos o que aprendamos cosas. Lo de arrepentirnos después de comer mucho también está un poco relacionado con lo social, con lo que otras personas pueden decir o pensar que está bien, que está mal. Me arrepiento después de comer mucho porque si te están repitiendo ocho mil veces que tienes que comer no sé cuántas calorías al día o que las patatas fritas son malas y has comido patatas fritas, pues luego igual te arrepientes. Pero tiene más que ver con lo que estás aprendido, con lo socialmente aprendido. Y el clasificar los alimentos como buenos y malos también es una cosa que se aprende. Precisamente por eso, por la cantidad de información que recibimos sobre lo que está bien, lo que no está bien en nuestra vida. Esto sí, esto no. Y entonces aquí en esta clasificación es un poco peligrosillo porque tendemos a mirarlo como por extremos. Esto es bueno. O sea, la fruta es buenísima, sí es buena. Y hay alimentos que tampoco son los mejores del mundo. Pero esta clasificación tan extrema lo que hace es ir de un lado al otro. No nos permite movernos un poquito en una comida más intuitiva, sino que nos hace ir desde lo más extremo, que a veces por eso se siguen dietas que es irrestrictivas, hipocalóricas y tal, a irse al otro extremo de hago lo que quiero porque me desmadro. Es un poco también la dicotomía esta de control-descontrol. O sea, demasiado control lleva a descontrol necesariamente. Entonces, movernos en unos términos un poquito más medios sería un aprendizaje un poquito más respetuoso. Y nuestros hábitos definen nuestros patrones de pensamiento y comportamiento, pues lo he mencionado. Un hábito cuando está integrado en nosotros es genial porque no tenemos que hacer ningún esfuerzo para llevarlo a cabo. Simplemente es la forma natural de hacerlo, la forma automática. Pero cuando intentamos incorporar un hábito nuevo, lo que pasa es que hay como cierta resistencia porque es como el camino más difícil. Porque si sueles hacer las cosas de una manera, que es la fácil, pues hacerla de la forma difícil requiere un poquito más de trabajo. Y sobre todo lo que requiere es repetirlo una y otra y otra y otra vez. Por eso no es tan importante hacer las cosas a lo bestia, en plan, si me he propuesto comer más fruta, comer cinco piezas de fruta al día, pues igual tiene más sentido. Si no como nada de fruta, empezar comiendo un par de frutas al día, pero tratar de sostenerlo a lo largo del tiempo. Porque cuando me vaya acostumbrando a ello, no me va a costar ningún esfuerzo comer dos frutas al día. Lo mismo que salir a caminar o comenzar a hacer deporte. Todos los hábitos al final tienen este punto. Que cuesta comenzarlos, pero una vez integrados, es la forma automática de que fluya. Entre los factores sociales y ambientales, bueno aquí he seleccionado unos cuantos, pero seguramente se os pueden ocurrir mogollón más. Es todo lo que se refiere al contexto, y en este contexto hay algunos que se refieren al acto de comer en sí, ¿no? Como comer sola, comer acompañada, pues tiene una influencia en como, como. O comer en la mesa o en el sofá. Actualmente hay unos hábitos en cuanto a factores sociales y ambientales bastante descuadrados de lo que solían ser. Porque antes nos sentábamos en la mesa en familia, bueno, no sé vosotros, pero son prácticas bastante normales, de compartir un poquito el ritual de sentarse a comer. Y son cosas que se pierden mucho con horarios, a lo mejor que no descuadran, que descuadran con el resto de la familia, o con tu pareja. Si no coincides, pues come solo, comer delante del ordenador, comer con el Instagram dándole para abajo, distracciones varias. Todo esto tiene un montón de repercusión en el proceso de comer. Porque no tiene nada que ver comer con una distracción que te está quitando la atención, a comer con la presencia simplemente de tu comida y tú. Porque esta relación entonces es lo que hablábamos antes del filtro perceptivo. Si hay tantos estímulos, al final lo que estás percibiendo del ambiente son tantas cosas que tu cerebro no puede atender a todo. Entonces atenderá a lo que le venga un poquito en gana en ese momento. Y la comida seguramente no será porque, como es tan automático, no requiere esta presencia absoluta. Y evidentemente también tienen que ver los estándares sociales de que si hay cuerpos normativos voy a intentar que el mío se parezca a ello. Estos estándares sociales tienen mucha influencia en lo que comemos y especialmente en cómo vemos la comida. El tema de las billetas y demás viene precisamente de unos estándares sociales que se persiguen continuamente. Más que de la propia esencia de una persona de querer algo. Porque viene un poquito determinado por el entorno que está allí dando un poquito de baña. El envasado y la publicidad evidentemente en la industria de la comida se esfuerza cada día trabajando para que compres las nuevas galletas con su pedazo de envasado de publicidad y demás. Entonces todo esto evidentemente incluye el comprador que es por eso que existen. Y las personas con las que te relacionas esos hábitos también. Si salimos cada noche a cenar y el resto de tus amigos o de la gente con las guisadas piden que si hamburguesas, que si patatas fritas y luego cubatas y postre y tal. Pues será más fácil que te enredes en este tipo de alimentación que si vas con otra compañía quizás. Estas señales de alerta, bueno son estas también por decir algunas pero igual cada persona puede encontrar sus señales de alerta. Si tienes una mala relación con la comida seguramente la primera persona que lo sepa o que se lo cuestione eres tú misma. Porque igual te sientes identificado con estos o con otros comportamientos que te hacen preguntarte hasta qué punto me alimento más intuitivamente y de lo que mi cuerpo necesita. Pues seguir dietas continuamente sería una relación un poquito problemática. Entender la comida como vía de escape, sería para desconectar, para evadirse. Clasificar la comida como buena o mala en esta dicotomía tan estricta es como muy autoexigente. Dietas restrictivas o hipocalóricas o de estas que no se puede comer, hidratos por ejemplo. Esto es una cosa un poquito extraña porque si el cuerpo necesita hidratos, proteínas y grasas pues privarle de una a largo plazo el efecto que tendrá pues no será bueno. Un atracón de comida puede ser un picoteo que se te va de las manos. Porque seguro que alguna vez pues llegando a casa con hambre empiezas allí a seleccionar sin mucho cuidado, a coger unos piquitos, un queso, unos palitos de zanahoria y se te va de las manos y al final es una sensación de que ¿qué estoy haciendo? Porque tú normalmente cuando tienes hambre te preparas algo en un plato y te sientas a la mesa y tal. Y este picoteo pues hace que se te vaya un poquito la cabeza. Compensación, pues a lo mejor después de comer un montón, torturarte por lo que has hecho y decir pues mañana voy a tener que correr 15 kilómetros para quemar todo esto. Lo hacemos, lo hacemos. Frustración o culpabilidad por la comida, pues viniendo un poquito con el mismo tema de sentirte mal por haberte comido postre, a lo mejor proyectar emociones en la comida, cuando estás yo que sé. Emociones intensas suelen ser de irritabilidad, de tristeza, de soledad. Emociones fuertes que hacen que tú busques en la comida una solución que seguramente no vayas a encontrar. Es el hambre emocional del que hablábamos antes. El cansancio, sueño, fatiga. Bueno, esto indica que algo no anda bien, ¿no? Que algo puede estar un poquito alterado. Preocupación excesiva por el peso, la figura. Como veis, muchas de estas alertas realmente no están relacionadas con estar ni delgado ni gordo. O sea, normalmente asociamos a que una persona que come mal, que no come saludable, es que selecciona mal sus alimentos. Y entonces, está bien cuestionarse un poquito hasta qué punto tiene que ver el peso de una persona, por ejemplo, o lo saludable o no que coma. Porque esta relación, por mucho que tú estés estupendo y que comas súper saludable, si tienes una preocupación excesiva, si esto te quita el sueño, las calorías que cuentas al comerte al comerte al pasar el día, es esa la preocupación. No lo es que tengas dos kilos de más, sino este poco en la preocupación. La alimentación puede entenderse como separada de otros hábitos, pero tiene más sentido incorporarla en el resto de hábitos que hacemos. Porque todos van un poquito, sí, en cadena, van un poquito juntos. Porque nos ha pasado que, yo que sé, con los propósitos buenos de año nuevo, por ejemplo, dices, este año me voy a proponer hacer más ejercicio. Y vas, y haces más ejercicio, y resulta que cuando llegas a casa, pues no te apetece comerte una guarrería de comida, porque dices, hombre, con lo que me lo he currado, ahora estaría un poco feo comerse algo así todo guarro. Pues mira, me voy a preparar el gosanote y tal. Comiendo el gosanote, posiblemente duermas mejor, porque si te vas a dormir con el estómago súper lleno, pues no vas a dormir muy bien. Entonces, sí, casi sin querer, estos hábitos van un poquito en cadena. Gestión de las emociones lo he incluido porque es también un hábito. El hecho de afrontar la vida, los problemas, las situaciones en general emocionalmente de manera equilibrada. Esto no quiere decir que seamos planos, para nada, sino que tengamos el control de las emociones, de qué es lo que pasa con la vida social, desde luego, y con actividades que nos dediquemos a nosotros mismos. Porque no todo es trabajar, dormir, comer y hacer ejercicio, sino está bien hacer cosas que enriquezcan tu alma más allá de lo que sea puramente funcional. Y esto se resume al estilo de vida. Con el estilo de vida, volvemos un poquito al inicio. O sea, si comemos rápido, si comemos sin conciencia, si comemos de manera automática, si proyectamos nuestras emociones en la comida, todo esto viene al final guiado por un estilo de vida que hemos adoptado y que realmente hemos decidido adoptar. Hablábamos de que el estrés causa en el organismo biológicamente problemas que se relacionan con la serotonina, por ejemplo, que puede causar depresión, ansiedad y demás. El mindfulness, ¿os suena? Sí. Es básicamente poner atención plena en las cosas que hacemos. Los americanos le dan un puesto a alimentación consciente, mindful eating o mindfulness, que viene a ser básicamente lo mismo. Comer con atención. Tienes que comer con atención, hay muchas maneras de interpretarlo, pero a mí me gusta interpretarlo desde antes que se produzca el comer. O sea, desde el momento en el que tú tomas conciencia de cómo quieres comer, de las pequeñas decisiones que tomas. Pues preguntarte un poco, ¿de dónde viene la comida que comes? ¿Por qué eliges esta y no otra comida? Todas estas decisiones nos hacen un pequeño punto de conciencia, de hacernos preguntas básicamente. Esto de una tarea al mismo tiempo es como todo lo contrario a lo que solemos hacer, ¿no? Porque solemos hacer como cinco tareas a la vez sin atender específicamente a una. Sino mientras miramos la tele, hablamos por el teléfono y hacemos como tareas simultáneas que realmente nuestra intención no puede dividirse de esta manera, así como creemos que igual podemos. Y entonces acerca la actividad como si fuera lo más importante en la vida es una manera de darse cuenta de que con una cosa a la vez ya hay suficiente. Que si tú cuando comes, comes, cuando caminas, caminas, no hace falta hacer caminar con el móvil, con auriculares, con... No hace falta todo esto. Simplemente hacer una tarea a la vez nos hace estar un poquito más presentes, más conscientes de lo que está pasando. En el proceso de comer esto es muy importante porque nos conecta con la comida y con nuestro cuerpo. Y es como que estamos desconectados, como si fueran dos entes separadas, nuestra mente que divaga y nuestro cuerpo que está aquí. Y en realidad, si atendemos qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo, seguramente podemos percibir mucho más qué es lo que necesita. Percibimos pues eso desde que estamos cocinando, allí como huele, los colores, de las sensaciones que te produce, te apetece, ¿no? Se trata también el mindfulness de no juicio, y realmente como humanos, como hacemos juicios todo el tiempo, pienso que no es tan malo el hacer juicios sino el agarrarse a esos juicios. Sentirlos como si fueran una verdad o algo así. Simplemente pues observarlo y aceptarlo. Bueno, con la comida esto es muy útil porque te permite tener un poquito más de flexibilidad. O sea, no puede ser que nos obsesionemos, esto no me gusta. Bueno, pues igual puedo probarlo de diferentes maneras, igual puedo ser un poquito más abierto, explorar, con un poquito más de curiosidad. No tanto juicio, no tanto verdades absolutas. Y aplicando mindfulness, esto puede ser útil para reducir y seleccionar los estímulos que recibimos. De manera que lo que captamos del mundo son muchas cosas, son todo el tiempo inputs, inputs, inputs. Y si seleccionamos un poquito con los que nos quedamos, podemos apreciarnos un poquito más y disfrutar un poco más de las cosas. La relación con la comida tiene mucho que ver precisamente eso, del momento presente, de la experiencia propia del comer, que es lo que nos aporta este comer. Y teniendo un poquito más de presencia, de observación hacia el cuerpo, por ejemplo, es más fácil que se disfrute de la comida, que se entienda como un proceso, como algo positivo. Dejar de luchar contra lo que sentimos también es, si practicáis meditación o yoga o alternativas así, un poquito el aceptar, el acoger las emociones que vengan a ti, no es que te dé igual todo o que te conformes, sino que si por el momento no puedes cambiarlo, no pasa nada. Las emociones al final son transitorias, no se van a quedar contigo para siempre. Entonces, el hecho de dejarlas simplemente soltarse un poquito y dejar que las cosas fluyan un poco, hace también que nuestro comportamiento con la comida sea más amoroso. Porque si sabes que esa emoción se va a ir, no necesitas acabar con ella, simplemente para irla, digerirla. ¿Y qué cosas podemos hacer para mejorar nuestra alimentación y nuestra manera de conectar nuestra alimentación y nuestras emociones un poquito mejor? Lo primero, dedicarte a ti y a tus necesidades, especialmente las mujeres tenemos tendencia a cuidar a los demás, a tener así como, dedicarnos a los demás. Y está bonito, está bonita la idea de cuidar al resto, pero también está bien cuidarse uno mismo porque desde ahí es desde donde también trabajamos. Como si trabajamos sobre uno mismo, seguramente el resultado que obtienen los demás también es positivo. Establecer prioridades en tu vida, pues relacionado con el estilo de vida que queremos vivir. Al final todas las decisiones tienen un montón de importancia y todo lo que escogemos hacer influye en esto. Es decir, el estilo de vida, estos hábitos que hablaba en cadena, tú dices, no, pero es que si tengo un trabajo de ocho horas no puedo salir a correr y estar con mi familia y salir con los amigos y dormir no sé cuánto. Pero bueno, al final es precisamente lo que tú escoges como prioridad, que es lo que más te importa. Si no puedes llegar a todos, pues necesitas eliminar cosas, no tanto intentar llegar al máximo y hacer cuatro cursos de formación a la vez que estudias y trabajas y tal, sino un poquito eso, respetar los tiempos, tomarse la vida un poquito más calma. Cuidar de la microbiota, recordáis, ¿no? Haciendo ejercicio también se cuida, es decir, son un poquito todos estos hábitos los que hacen que la microbiota esté bien. Ejercicio, alimentación, sueños, probióticos y también sensaciones positivas, es decir, vivir experiencias que te hagan sentir bien. Y aquí añado placeres, porque la comida, entendida como un placer, es una sensación física que está muy bien, que está bonito apreciar y demás. Y no se trata ni de sustituirla ni nada así, simplemente pues agradecerla, pero también disfrutar de estos momentos, de estos placeres que en la vida hay tantos y tantos y que, bueno, pues si no vivimos un poquito más mindfulness, pasan por delante como casi sin darnos cuenta. Y son estas pequeñas cosas al final las que hacen tu vida más bonita. Al final no son grandes planes o proyectos, sino detalles que nos llevan dentro. Reducir estrés y ansiedad, por supuesto, ralenticar un poquito el ritmo, practicar meditación, yoga, pero al final cualquier actividad que cada uno la sienta como presente. Realmente no necesitas ponerte a meditar para meditar, ni sentarte en la postura del otro, ni ponerte música de fondo, que está bien también, pero no necesitas preparar esto así, sino la presencia en sí ya es una meditación. Alimentarse conscientemente, pues eso, aplicar el mindfulness a la comida, tratar de tener un poquito más de conciencia para que no sea una comida, una cosa automática, que no sea como no me he dado ni cuenta y ya el plato está vacío, debo haber comido, sino tomar presencia en ese momento. Y disfrutar poquito a poco, sin prisa, si estás solo, si estás acompañado, observar un poquito las sensaciones de tu cuerpo dentro de ti, las sensaciones fuera de ti. Tiene mucho que ver esto, que me he olvidado de mencionarlo antes, con cómo nos sienta la comida. Porque si tú comes en un estado como de preocupación o de ruido, de estrés, pues simplemente la comida no te haga muy buen efecto. Y en cambio, cuando comemos relajados, en un sitio agradable, aunque esa comida esté mal estado seguramente no te sienta ni mal, porque tenemos una capacidad brutal para adaptarnos. Entonces, de la misma manera que el cerebro es plástico, el cuerpo se adapta un poquito a lo que le des, pero tiene que estar equilibrado para que esto suceda. Y bueno, este es otro punto que en realidad es el mismo, reducir estímulos y distracciones mientras comemos, apagar la tele, apagar el móvil, apagarlo todo y estar un poco más presentes. Que al principio es un rollo, o sea, es un rollo, puede ser un poco aburrido porque es como, estás quizás en silencio, cuando en realidad siempre estás pues viendo la tele o con el móvil o tal. Entonces es un cambio que al principio pues puede tener un efecto así un poco de shock y que está muy bien experimentar para quedarse en silencio un ratito también. Bueno, esto es un poquito un resumen, porque yo no sé si os he puesto demasiadas cosas en la cabeza o no. ¿No? No. Vale, pues un poquito de resumen de psiconutrición, hemos hablado de qué es y lo más importante que es la relación entre la persona y la comida. Entonces, esto es independiente, como hemos visto, de que una persona coma saludable o que esté delgada o que no lo esté. Conceptos separados. El filtro perceptivo, cómo recibimos, captamos las sensaciones a través de los estímulos, a través de los sentidos, cómo captamos estos estímulos. Los factores que hemos visto, biológicos y psicológicos, y aquí pongo especial relevancia en el estrés y el papel que tiene la microbiota con el tema de la serotonina también. Factores de experiencias y aprendizajes relativos a lo que hemos aprendido durante toda nuestra vida y que podemos reaprender, desaprender y crear nuevas formas también, evidentemente. Y factores que tienen que ver con el contexto, o sea, globales, sociales, todo lo que tiene que ver con lo que es externo a nosotros, que evidentemente afecta también a nosotros. Hemos visto los signos de advertencia, preocupación excesiva por el peso, frustración, relacionar emociones con comida, hacer dietas un poquito extrañas, comer restrictivamente, prohibirse alimentos. También la importancia de los hábitos, también la importancia de los hábitos, como estos están en cadena y cambiando unos también es más fácil cambiar otros. Mindfulness como estilo de vida, bajar un poquito el ritmo y prestar atención al momento presente. Y las pautas y los consejos que básicamente podrían resumirse en seguir un estilo de vida que a cada uno que sea bueno para uno mismo. Que a veces tratamos de seguir como estilos de vida que se han impuesto socialmente, o sea, que se han puesto como de moda y que los hemos adaptado como si fueran nuestros o nuestro deseo. Como las expectativas de otras personas, igual no son las tuyas, los deseos de otras personas igual no son las tuyas. Entonces cuestionarse un poquito hasta qué punto uno decide lo que está haciendo en el presente. Y ya está. Hasta aquí la charla de hoy. Espero que os haya gustado. Tenéis preguntas sobre algún tema. A mí me gustaría saber, comentabas que comer distraídos es como que quizás la comida no te siente igual de bien, ¿no? Que si estás con conciencia plena comiendo, o sea, fisiológicamente esto está demostrado o como... Es un poquito diferente, ¿eh? No por comer distraída te sienta mal, sino comer a lo mejor con interrupciones en el ambiente que no sean positivas. Cuando estás, por ejemplo, cuando emocionalmente estás angustiado, por ejemplo, no por tener la tele te vas a sentar mal. Bueno, igual sí, pero esto es todo pescológico. Bueno, llegaste a ver la medicina. Exacto. O bien, si estás viendo la tele, puedes sentar mal precisamente por eso. Si eres un poquito sensible, pues cuesta un poquito de... Sí, es metafórico, pero bastante real. Y el comer distraído para mí me ha pasado varias veces como si mi cuerpo dice, no has comido. Como si los ojos no se han centrado en lo que he comido, no he visto lo que he comido y al cabo de diez minutos vuelvo a tener hambre. Eso me pasa cuando estoy allí con el móvil, a lo mejor como y no me siento lo que tengo en el plato. Totalmente. Es una sensación que a mí me ha pasado muchas veces. Es que además eso sí que está estudiado y es que el cerebro cuando está atendiendo otra cosa como el móvil, por ejemplo, no está atendiendo estos mensajes que está recibiendo el cerebro. Tarda un ratito en llegar la comida mientras te va decidiendo, tarda un poquito en reconocerse. Entonces, si tú no lo estás atendiendo es mucho más difícil y lo estás ralentizando. Igual te sentirías llena al cabo de media hora, pero si no prestas atención es muy difícil que eso se dé. Y por eso es importante también ser consciente desde que preparas la comida porque cuando tú estás cocinando ya estos olores y demás están preparando tu cuerpo. Hay un montón de procesos que se están dando ya cuando hueles que se está cocinando. Estamos preparados precisamente para eso, para comer conscientemente porque ya se van preparando los jugos gástricos y demás, ya comienzas a salivar. Entonces tu organismo está listo para comer. Comes poquito a poco y tu cerebro va enterándose, no estás lleno de golpe. Y eso a veces pasa, cuando estás distraído igual al cabo de 10 minutos dices, no me he enterado de nada. Y a lo mejor al cabo de 20 estarías a tope porque llega a tu estómago en realidad. Entonces también cuando hacemos tequehuey o comemos comida preparada... Eso creo yo que para el organismo es como una explosión en la cabeza. Porque como no hay proceso preparatorio, tú recibes en tu casa un globo, desempaquetas, lo devoras y no te das ni cuenta. Porque no hay ese proceso, esa conciencia, se pierde allí un poquito. A no ser que lo estéis ideando, ¿no? Pues seguramente no hay preparación porque ya es conciencia. En este contexto, ¿qué opinarías sobre el ayuno? ¿Sobre? El ayuno, hacer ayunos. Interesante. Un ayuno, pienso que hay gente muy diferente. O sea, que cada persona necesita alimentar su cuerpo de manera diferente. Por eso es tan importante escucharlo, porque cada uno sabe lo que necesita su propio cuerpo. Hay gente que los ayunos los lleva muy bien, que pasa a lo mejor un poquito de hambre, pero tampoco es malo sentir hambre en sí. Y hay otra gente que, por cómo metaboliza, siente picos muy grandes de insulina que luego bajan en picado. Entonces eso es malo porque estás desequilibrando a tope el organismo. Los ayunos en sí hacen descansar el sistema digestivo y demás, se hacen en muchas culturas desde hace un montón de tiempo. Entonces, si te sienta bien, no está mal hacer ayunos. Pero tampoco es, ahora se ha puesto como si fuera aquí, como si hubieran descubierto realmente tampoco... Si tú además comes normalmente bien, no necesitas hacer descansos a tu cuerpo y tal, porque ya está acostumbrado a trabajar sin esforzarse más de la cuenta. O sea, no sería necesario, podrías o no podrías hacerlo. Lo que sí que estoy un poco en contra del ayuno es que las horas que comes, que puedes comer lo que te da la gana y hay una tendencia a que se descontrola todo. Entonces, no comes saludable ni nada, comes, aprovechas como... es como... puedes comer lo que quieras en estas horas, pues te desatas. La tradición. Sí, el ramadán, de hecho, me parece que también se hace a partir de otras razones, para purificar el organismo. Y la idea está bien, pero si por la noche le das una caña que no veas, no sé hasta qué punto lo purificas. En cuanto a esto que decías, más que ayuno... Yo, a ver, yo tengo unos amigos en Pineda que hacen una dieta antimucosa y te la explican y de tal, y dicen que a veces puedes sustituir al ayuno, no sé si es correcto. Dejando que el organismo descanse de vez en cuando 12 horas, pero es que 12 horas es muy fácil, si tengas a las 8 y desayunas a las 10, ya le estás metiendo al cuerpo un descanso, no hace falta ningún ayuno. Y esto no evita que hagas lo que... es correcto esto. Sí, es correcto. Es que ellos nos dijeron eso, si evitas, atraparte de comer, debido al tema, que no sabías si esto era correcto. Pero yo he oído varias charlas de ellos así de la dieta esta, que básicamente es muy reducida en alimentos, pero bueno... Sí, pero es una dieta que sí que es verdad que, si de vez en cuando, por ejemplo ahora con todo el tema del COVID, yo no sé si es que no lo he pillado por eso, pero lo tengo muy claro. Es que hay gente milagro, que no hemos cogido nada, ¿no? Entonces, yo pienso, es que he comido así, casi todo el confinamiento. O sea, para que mi organismo tenga mucha vitamina, mucha... y claro, verdura, fruta, pero no obligada, es que me gusta, ¿eh? Un jojo que te vuelca a mí y me gusta, ¿eh? Un hábito, ¿no? Sí, sí. Y se ve que creas un reforzamiento con ese tipo de dietas, para según qué circunstancias, a nivel de salud, que es muy bueno. Sí. No sé si es correcto, ¿eh? Pero lo del ayuno, ¿es verdad que sería mejor esto para no evitar el atracón? Eh, yo diría que sí. Yo diría que sí, pero esto es una opinión totalmente personal. Bueno, ¿a qué? Depende de la persona lo que le gusta hacer. A mí no me gusta. Claro, supongo que también depende de cada persona, ¿no? A mí, por ejemplo, o sea, estar un día entero sin comer... No, es por la noche, de las doce horas... De las doce horas es genial, eso es genial, pero todo un día entero sin comer y tener que realizar actividades, para mí personalmente es imposible. Sí, claro. Y hay gente a la que le causa mucha irritabilidad, están insoportables... Bueno, me puedo incluir, ¿eh? Yo también me incluí. Si tengo hambre, no puedo. Totalmente, totalmente. Entonces, pues no sería recomendable para mí. Y luego eso, el tema de la insulina, que mucha gente que desconoce que el ayuno, las personas que tienen picos de insulina de bajada... Yo no soy diabética, no soy nada, pero sí que es cierto que soy hipoglucemica. Es decir, yo, si me meto cinco horas sin comer, mi cuerpo lo empiezo a pedir. Y ahí tengo un problema. O sea, yo no puedo hacer un ayuno. Claro. Pero no quiero, o sea, no voy a cobrar mes vos de salud. Por eso es independiente cada persona, por eso hay que, cada caso, en realidad... Haciendo actividad, entendemos, ¿eh? No dormiendo, ¿eh? O sea, claro. Claro, y si estás dormiendo, a lo mejor. Lo de las cinco comidas estas que dicen que hay que comer cinco meses al día... Yo no estoy en mi acuerdo, ¿eh? Yo, personalmente, pero es cierto que es beneficioso. Es beneficioso, por la parte, para evitar picos bajos o altos de glucemia. O sea, para mantener... que el índice de glucosa se mantenga más o menos estable. Pero, de nuevo, volvemos. Como cada persona metaboliza diferente, habrá gente que realmente no le da tiempo a que eso se desequilibre en ese tiempo. Y también, más que cinco comidas, es la importancia que haya en cada comida. Porque si tú te metes un plato de pasta así de grande, tu glucosa se va por las nubes y, seguramente, ahora sí y ahora sí. Esto daría para mucho tiempo, ¿vale? Pero los integrales, por ejemplo, lo que hace es que mantiene más estabilidad. Entonces, evita picos, altos, bajos. Entonces, no te da tanta ansia de que tú comes mucho y luego te da el bajón y luego quieres volver a comer. Es un poquito más estabilizante, ¿no? O sea, recomiendas, ¿no? Entonces, lo integras y... Sí, al tuve. Y las tuve. Y cereales que no sean necesariamente de trigo, porque estamos aquí mucho trigo, trigo, trigo y, bueno, está bien y lo tenemos en España. Pero también hay otros cereales de centeno, de serranceno, tal, y son bastante más equilibrados. ¿Y la avena? También. Sí. De hecho, lo mismo. Tiene un índice glucémico más bajo y mantiene así un poquito de... Entonces, lo de comer cuatro o cinco... lo mismo. Dependerá de cómo metabolices tú los alimentos y cómo te vaya. Bueno, pero realmente, si estás en un nivel equilibrado, intuitivamente, sabrás cuándo debes comer. ¿No? Sí. Yo tengo otra... Perdona, perdona, perdona. Yo, lo del tapet me ha quedado. Yo, lo de los probióticos, ¿recomiendas los probióticos que venden en las farmacias, las pastillas estas que se toman a nivel vitamina? Mmm, puede ser si no tomas de otra manera. O sea, como de suplementos de alimentación. ¿Cuál es la otra manera? La otra manera, la manera natural, pues a través de alimentos que tienen probióticos. ¿Y cuál? Son fermentados en general, y como no suelen gustar mucho porque son cosas fuertes, rollo kéfir, te kombucha, ellos tienen te kombucha bueno de sabores. Es que el te kombucha, por ejemplo, de sabor está regular. Entonces, si encuentras maneras de poderte tomar, pues está bien. Te kombucha, kéfir, fermentados varios soja... Los quesos, ¿no? Sí, algunos tipos de quesos, lo que pasa es que como están tan procesados y demás, pues no sé hasta qué punto se mantienen. ¿Quimchi, no? Igual. Ah, sí, quimchi también, tempeh... Es un verdura fermentada. Ah, vale. Estaba tan terrible. Es de kombucha, soja fermentada también. Yo tengo una duda, y es el alcohol, ¿qué papel juega en todo esto? Porque se dice que es bueno. El alcohol, se dice... Que un poquito al día... Sí, que una copa al día... Sí, hay que diferenciar el alcohol. El vino, por ejemplo, es bueno por las propiedades que tiene. No es necesario tampoco. Proteger el corazón, la salud del corazón. No es imprescindible. Si te la quieres tomar, te la tomas y no te va a hacer ningún daño. Tampoco es que sea obligatorio. Si tú estás sano, no necesitas esa copa de vino. Tampoco te va a hacer daño. El alcohol más dañino es el fuerte. Sí. Vale. Tienes una pregunta. Tú, ¿verdad? Sí. Eh, la serotonina. No he entendido muy bien qué relación tiene con comer y la serotonina, es que no lo he entendido mucho. La serotonina es un neurotransmisor que en realidad hace sus funciones a nivel cerebral, pero se encuentra un porcentaje muy alto de serotonina en los intestinos. Entonces, la relación intestinos-cerebro es bidireccional. ¿Por qué? Porque a través de la sangre vamos llevando los componentes del lugar al otro lugar. Entonces, la serotonina, que es un precursor es el triptófano y que se consigue a través de la alimentación solamente. O sea, que necesitas un poquito de triptófano en tu vida. Vale. Ya generas la serotonina. Sí. La serotonina se genera de forma natural, pero eso necesita pues un mínimo de triptófano. Y las sensaciones, el estrés, eso se relacionaba con el estrés y la ansiedad. Lo que hace es causar un desequilibrio de la microbiota que afectará la serotonina y entonces a nivel cerebral pues eso, está relacionado con el trastorno de ansiedad, depresión. Vale. A ver, a ver, a ver lo he entendido mejor. Es súper complejo, eh. O sea, lo intento resumir y esquematizar, pero es un poco complejo. Entonces, hay mil factores. Vale. Y lo de los tappers. O sea, tappers, la gente que trabajamos no tenemos una cocina puesta en el... y tenemos que llevar un tappers. Yo también me llevo tappers. La antimucosa me cuesta mucho, eh. O sea, imposible. ¿Hay qué? Porque la antimucosa, porque calientas en un microondas, no es la misma historia, es que no puedes hacer nada. Entonces, por ejemplo, eh, te pongo un ejemplo. Si como normal, pues nada, normalmente, pero dieta mediterránea. Sí. Entonces, ¿qué ceremonia puedes hacer para que eso sea una alimentación consciente? En casa ya lo hago, o sea, ya quito muchas distanciones, pero ¿cómo lo haces en el trabajo? Sí. Para que no sea... En el trabajo lo suyo sería, depende de donde trabajes, que de tu tupper te lo pases a un plato. Esto para empezar, porque comer en el tupper es como comer de la olla. O sea, yo no sé. Mira lo mismo. Que no pasa nada, vale, pero que es un poquito el proceso de preparar, te lo pones en un plato, si hay que calentarlo, pues se calienta. Es, eh, eh, somos adaptativos antes que todo. Entonces, eso. Eh, si comes sola, como yo, yo me pongo un mantelito individual, que es un poquito, a lo solitario, pero da un poquito de, eh, que voy a comer. Es el ritual de comer en el puesto mesa. Pones tu mantelito, tu vaso de agua, tu tuba y yo, y no sé, un poquito esta preparación. Está más aquí que en lo físico en realidad, así que te puedes, eh, teniendo los recursos que tengas, puedes adaptar un poquito. ¿Nos cuentan un poco que haces en el mes medio? ¿Tienes una hipota? Sí. ¿No me irían a citarlo como ser? ¿Alguien ya ha dicho que se apuntan a dos clases de yoga? Pues hacemos psiconutrición. Sí. Hacemos psiconutrición, eh, que básicamente se enseña a la gente, pues, adquirir hábitos saludables de comida, desde la psicología. Y clases de yoga y meditación. Y además bien buenas. Sí, sí, sí. Las clases de yoga, si no es. Y lo haces tú, las clases también de yoga. Yo solamente tengo un par de clases, hay dos compañeras que hacen clases. Me ha dicho. Muy bien, eh. Y esas clases también. Sí, para... Para mí... Yana, ¿dónde está? Ah, Palexagon. No, 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 no. Detrás del puente de Banda Roda ya está, sí. Ah, sí. Vale. Bueno, pues vamos a finalizar la primera examen. Espero que haya sido de vuestro agrado, interesante. Gracias. Que os llevéis cosas también y que lo pongáis en práctica. Esperamos veros también en otra charla. Ani, muchas gracias, Ana. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.